Tú solo me llamas cuando te sientes fatal Me dices que le llegue, que la está pasando mal Que tiene al novio suyo, pero ya no da pa' más Mami, no te preocupes, en un minuto estoy por ahí Ella me tienta, ella me calienta La presión aumenta y la dejo contenta Quiere que me suba arriba de ella Bilingüe y me dice I dare ya Déjame decirte lo que siento, bebé Quiero sentirte cerca, dale, báilame No existe un quien te gane Panty, victoria, ilusión, chanel Cada vez que con él peleas Hace que conmigo tú te veas Contentarte es mi tarea Una vez hecho de todos lados me bloqueas No importa, comía, voy por ahí Pa' consolarte y no verte así Tú solo me llamas cuando te sientes fatal Me dice que le llegue, que la está pasando mal Que tiene al novio suyo, pero ya no da pa' más Mami, no te preocupes, en un minuto estoy por ahí En un minuto estoy por ahí, nos ponemos bien high Junto le pegamos la verde, eso es lo que hay Que digan lo que quieran, con nosotros no podrán Ya estamos arriba, mañana Dios sabrá Yo paso en el coche, arriba de cien Voy en la carretera y la verdad voy bien Solamente voy pensando en usted Y eso me tiene mal hasta enloquecer Solo pienso en usted Y yo ya quiero tenerte en mis brazos Solamente pa' decirte que te amo Recuerdo aquella noche que nos vimos Que solamente los dos recordamos Tú solo me llamas cuando te sientes fatal Me dice que le llegue, que la está pasando mal Que tiene al novio suyo, pero ya no da pa' más Mami, no te preocupes, en un minuto estoy por ahí Yeah, ese canelo baby Es J.R. Diller Music Diller Music Rock on the beat Mami, no te preocupes, en un minuto estoy por ahí